Bienvenidos a la explicación de la actividad de la asignatura de ciencias naturales para sexto grado en el tema etapas del desarrollo humano la reproducción en esta sesión cambios en el desarrollo humano al trabajar este tema el aprendizaje que vas a adquirir te servirá para poder describir los cambios que suceden durante el desarrollo humano además de identificarlos en tu persona y poder explicar cómo se lleva a cabo el proceso de reproducción en los seres humanos como actividad vas a identificar y enlistar las como actividad vas a identificar y enlistar las etapas en el desarrollo de las personas identifica en cuál te encuentras y explica por qué como nota aún no es necesario un análisis profundo se van a trasladar al tema en su libro donde van a explorar en términos generales de qué habla para poder enlistar esas fases de desarrollo es momento de pausar el vídeo los veo más tarde con la revisión de respuestas sugeridas bienvenidos a la revisión de respuestas sugeridas de la actividad debemos identificar cuáles son las etapas de desarrollo humano y éstas vienen aquí infancia pubertad adolescencia adultez y vejez ahora respecto a cuáles se encuentran ustedes puede ser que estén en la infancia puede ser que estén en la pubertad o puede ser que estén en la adolescencia en este primer intento yo quiero que me platiquen cómo se perciben ustedes y más adelante conforme vayamos estudiando cada una de las fases vamos a poder descifrar en cuál se encuentran ustedes espero este vídeo haya sido de utilidad nos vemos en la próxima sesión en la próxima sesión